En mi pensamiento, en mis manos y mi rostro, siento el suave yugo de la ternura que me da tu amor. Mi pasión que en tus ojos se refleja, busca con ansiedad, acariciar tus labios llenos de dulzura y felicidad. Estás en mí porque existe cariño, y en todas partes porque eres mi sueño. Estás en mí porque existe cariño, y en todas partes porque eres como un sueño. Estás en mí porque existe cariño, y en todas partes porque eres mi sueño. Estás en mí porque existe cariño, y en todas partes porque eres como un sueño. Un anhelo inagotable que beber en tu fuente es saciar mi ser y acabar con este fuego que atormenta. Estás en mí porque existe cariño, y en todas partes porque eres mi sueño. Estás en mí porque existe cariño, y en todas partes porque eres como un sueño. Estás en mí porque existe cariño, y en todas partes porque eres... ... ... ... ... ...